hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar una receta de las de toda la vida de las que nos enseñaron nuestras abuelas un pollo en salsa para chuparse los dedos empezamos poniendo en una cazuela o en una olla un buen chorrito de aceite de oliva lo ponemos a fuego máximo y vamos a sellar el pollo lo tendremos por cada lado varios minutos yo en este caso estoy usando muslo y contramuslo pero puedes usar la parte del pollo que más te guste salpimentamos y lo vamos a dejar a fuego alto dándole la vuelta cuando pasen alrededor de unos 45 minutos por cada lado una vez que ya va cogiendo color lo vamos a sacar en un plato y lo vamos a reservar en ese mismo aceite vamos a poner pimiento rojo pimiento verde y cebolla todo picado más o menos del mismo tamaño para que se cocine por igual también pondremos un diente de ajo pelado y laminado y ahora a fuego medio lo vamos a dejar rehogar unos minutos una vez que ya está un poco pochada añadimos una lata de cerveza son 330 mililitros lo ponemos a fuego alto ponemos también una hojita de laurel y lo dejaremos evaporar unos tres minutos y metemos de nuevo el pollo en la cazuela por supuesto no olvidemos de añadir el jugo que ha soltado en el plato al guiso ahora vamos a mojar el guiso con agua vamos a cubrirlo si lo prefieres puedes poner caldo de pollo caldo de carne y tapamos lo ponemos a fuego medio y lo vamos a dejar como unos 30 35 minutos a mitad de cocción le daremos la vuelta para que se cocine bien por todos lados mientras se cocina el pollo vamos a poner en una sartén un hilito de aceite de oliva y vamos a dorar una rebanada de pan y un puñadito de avellanas cuando ya estén lo sacamos y lo ponemos en el vaso de la batidora ya cuando veamos que el pollo está tierno y que la salsa ha reducido bastante el caldo vamos a pasar la salsa al vaso de la batidora donde tenemos el pan y las avellanas y la vamos a triturar quitamos también la hoja de laurel y lo pasamos con la batidora ponemos la salsa de nuevo en la olla o en la cazuela ponemos el pollo y ahora a fuego suave lo vamos a dejar unos 34 minutos rectificamos de sal si es necesario y listo ya tendríamos preparado nuestro pollo en salsa de la abuela como veis es una receta de esas de toda la vida de la que tanto nos gustan de la que tienen un sabor espectacular y con ingredientes muy muy sencillos como veis mirad qué textura tiene la salsa de verdad que es para mojar pan sin arrepentimiento hola hoy preparamos pollo con verduras al horno un plato muy rico que suele gustar a todos y sin complicaciones comenzamos poniendo en un recipiente que sea apto para horno un chorrito de aceite de oliva ahora ponemos la cebolla que la hemos cortado en juliana ponemos también el pimiento verde y el pimiento rojo que esta vez lo hemos cortado en tiras en tiras medianas que no sean demasiado finas ponemos también unos dientes de ajo enteros y sin pelar a los que le haremos un corte o los bajamos un poco añadimos la zanahoria que la hemos pelado y cortado en rodajas medianas y unos tomates cherry lavados y enteros ponemos unas rodajas de limón y unas hojas de laurel también le puedes añadir si quieres tomillo o romero un poquito de sal y ahora vamos a colocar el pollo yo voy a usar muslos de pollo pero puedes usar cualquier otra parte del pollo la pechuga la que prefieras añadimos un hilito de aceite de oliva no demasiado ponemos un chorrito de vino blanco le ponemos caldo de pollo algo menos de la mitad de un vaso si lo prefieres puedes ponerle caldo de verduras un poquito de sal no demasiado porque el caldo ya tiene sal le ponemos un poquito de pimienta negra molida ahora vamos a meter el pollo en el horno que ya lo tendremos caliente a 200 grados y lo vamos a hornear durante una hora aproximadamente aunque este tiempo va a depender de vuestro horno una vez que haya pasado unos 30 minutos que esté la mitad de cocción lo vamos a sacar con cuidado de no quemarnos y le vamos a dar la vuelta a los muslos de pollo para que se cocinen por todos lados por igual lo volvemos a meter en el horno hasta que veamos que el pollo comienza a coger un color dorado entonces lo sacamos del horno servimos el pollo con las verduras y a comer ya veis lo fácil que es prepararlo espero que te haya gustado la receta si ha sido así puedes dar a me gusta y si me dejas un comentario estaré encantado de leerte nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a hacer una receta de pollo en salsa que queda para chuparse los dedos hace tiempo que quería prepararos esta receta en vídeo porque para mí es de las más ricas estos son los ingredientes que vamos a necesitar unos jamoncitos de pollo con la parte del pollo que tú prefieras unos ajos pelados y enteros chalotas que las puede sustituir por una cebolla grande cortada en trozos grandes también medio pimiento de los rojos de asar también en trozos grandes una zanahoria en rodajas una cucharada sopera de concentrado de tomate aceite de oliva pimienta y sal una cucharadita de pimentón 100 mililitros de vino blanco y 200 mililitros de caldo también vamos a usar unas patatas comenzamos poniendo pimienta molida al pollo no le voy a poner sal ahora se la pondré después una vez que lo hayamos sellado así que ahora sólo le ponemos la pimienta ponemos una cazuela en el fuego y echamos un chorrito de aceite de oliva lo ponemos a fuego alto y cuando esté caliente vamos a sellar el pollo esta cazuela que yo estoy usando es de hierro fundido y después la voy a poder meter en el horno porque al final vamos a hornear un poco el pollo si en casa no tienes una cazuela de este tipo pues después lo que haremos pasar todos los ingredientes a una bandeja o una fuente que sea apta para horno el pollo lo vamos a tener varios minutos hasta que veamos que van cogiendo un color doradito no es necesario hacerlo claro está simplemente es sellarlo por fuera y lo sacamos en un plato y lo reservamos ahora es cuando le voy a poner un poquito de sal a la carne en ese mismo aceite donde hemos dorado el pollo vamos a poner los dientes de ajos pelados y enteros y le vamos a bajar el fuego lo vamos a poner al mínimo para que no se nos quemen y se haga un poquito una vez que haya cogido un poquito de color el ajo ponemos la chalota subimos un poquito el fuego lo ponemos a fuego medio añadimos el pimiento y la zanahoria y lo salteamos unos minutos seguimos poniendo ahora el concentrado de tomate una cucharada sopera en caso de no tener concentrado de tomate también puedes ponerle un tomate rallado pelado y rallado damos unas vueltas y ponemos otra vez el pollo en la cazuela importante el jugo que haya soltado en el plato una cucharadita de pimentón yo el que estoy usando es dulce pero puedes ponerlo picante el vino blanco y lo vamos a dejar evaporar unos dos minutos a fuego fuerte y ahora le vamos a poner las patatas unas patatas peladas y cortadas en rodajas gruesas ahora le echamos el caldo de pollo en caso de que no tengas caldo puedes usar agua 200 mililitros un poquito de sal y lo llevamos al horno que lo hemos precalentado a 180 grados con calor en la parte superior y en la parte inferior de nuestro horno durante 35 minutos sacamos del horno y a comer aquí te dejo detallado las cantidades exactas de cada ingrediente que he usado en este vídeo no dejes de preparar esta receta en casa porque de verdad que está delicioso queda jugoso con una salsa espectacular que estoy segura segura que te va a encantar hola bienvenidos al canal de yo y que comemos vamos a hacer una de esas recetas de toda la vida que nos enseñaron nuestras abuelas vamos a preparar un pollo en salsa de almendras que está para chuparse los dedos estos son los ingredientes para nuestro guiso el pollo que yo en este caso estoy usando jamoncitos de pollo pero puedes usar muslos pechugas la parte del pollo que tú prefieras unas hojas de laurel unas almendras crudas pimienta un poquito de sal unos dientes de ajos unas hebras de azafrán un poquito de perejil fresco unas rebanadas de pan cebolla como media cebolla cortada en trocitos pequeños vino blanco aceite de oliva y un tomate pelado y cortado en trocitos pequeños ahora vamos a comenzar poniendo en la cazuela o sartén un buen chorrito de aceite de oliva como que cubra el fondo cuando esté caliente vamos a poner los dientes de ajos enteros pelados y enteros y las almendras crudas y vamos a dejar unos minutos a fuego medio para que se hagan un poquito se doren las almendras y los ajos antes de que comience a coger color el ajo ponemos el pan lo vamos a freír ahora sí es importante para que no absorba demasiado aceite subirle un poco el fuego cuando ya vemos que el pan está doradito lo sacamos sacamos también las almendras y los ajos y lo vamos a poner en un mortero porque vamos a hacer un majado puedes hacerlo también si lo prefieres en el vaso de la batidora ahora ya salpimentamos el pollo y en ese mismo aceite donde hemos hecho los ajos y las almendras vamos a dorar un poco el pollo lo tendremos como 23 minutos por cada lado que cojan un poco de color después ya se terminará de cocinar mientras que se dora el pollo vamos a terminar de preparar el majado que tenemos en el mortero le ponemos también unas hebras de azafrán y un poquito de perejil fresco ahora vamos a machacar a bajar hasta que esté todo hecho una pasta de todo bien bien integrado ya cuando lo tenemos listo le echamos un poquito de agua y lo vamos a reservar un poquito más adelante que se lo echaremos al pollo ahora ya que el pollo lo tenemos bien sellado lo vamos a sacar en un plato y lo vamos a reservar en el mismo aceite ponemos la cebolla picada y lo vamos a dejar rehogar a fuego medio unos minutos le ponemos un poquito de sal y cuando vaya poniéndose transparente echamos el tomate el tomate pelado y cortado en trocitos si lo prefieres lo puedes rallar ponerlo rallado y seguimos cocinando lo a fuego medio hasta que veamos que el tomate ha perdido todo el agua os recuerdo que al final del vídeo y abajo en la cajita de descripción os dejo las cantidades exactas para cuatro personas de cada ingrediente ahora que ya tenemos el tomate ponemos de nuevo el pollo en la cazuela importante como siempre os digo añadir el jugo que haya soltado en el plato y seguidamente le ponemos el vino blanco subimos el fuego para que se evapore el alcohol y reduzca el vino y le vamos a añadir el majado que teníamos en el mortero enjuagamos un poquito el recipiente con agua para aprovecharlo bien todo y ahora le vamos a añadir un poquito más de agua como cubrirlo le ponemos también las hojas de laurel ahora vamos a tapar la cazuela y la vamos a dejar cocinar aproximadamente a fuego medio durante unos 30 40 minutos hasta que veamos que el pollo está tierno pasado ese tiempo vamos a destapar la olla y lo vamos a dejar ya hasta que se consuma un poco la salsa y nos quede de la textura que nosotros queremos puede ser o más clarita o un poquito más espesa a tu gusto como veis es un plato muy sencillo pero que está de muerte tiene una salsa para no dejar de mojar pan espero que te haya gustado esta receta como siempre te doy las gracias por estar ahí y apoyar mis vídeos te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho que también si activas la campanita no te vas a perder ni un solo vídeo de los que subamos hola bienvenidos al canal de hoy que comemos con esta receta de pollo con salsa cremosa tienes el éxito asegurado es un guiso de carne tan sencillo como rico comienza cortando una cebolla mediana en trocitos pequeños pelamos y limpiamos los champiñones con un papel de cocina un paño limpio un poco húmedo y los troceamos en una cacerola ponemos 20 gramos de mantequilla y una cucharada de aceite de oliva y a fuego fuerte vamos a marcar el pollo unos 4 minutos por cada lado yo estoy usando contramuslos de pollo sin hueso y sin la piel pero puedes hacerlo igualmente con la parte del pollo que más te guste cuando los hemos sellado por ambos lados los vamos a sacar a un plato y reservamos en ese mismo aceite echamos la cebolla y la freímos a fuego medio unos minutos cuando se vaya poniendo transparente añadimos los champiñones y los dejamos cocinar 2 o 3 minutos más ponemos 200 mililitros de vino blanco junto con 200 mililitros de caldo de pollo y 150 mililitros de nata para cocinar o crema de leche lo integramos todo bien salpimentamos ponemos de nuevo el pollo en la cazuela junto con el jugo que ha soltado en el plato que eso siempre es sabor tapamos y a fuego suave lo vamos a tener cocinando unos 40 minutos le daremos la vuelta al pollo a mitad de cocción para que se cocine bien por todos lados y ya pasado ese tiempo destapamos y le añadimos un puñado de pasas lo dejamos cocinar unos 5 minutos más a fuego suave hasta que tenemos una salsa cremosa y una carne de pollo tierna y jugosa una idea sencilla que estoy segura que te va a encantar lo puedes acompañar con un poco de arroz cocido una ensalada unas patatas te va a quedar un plato de 10 espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar pollo al ajillo una receta fácil rápida y muy rica comenzaremos preparando los ajos los vamos a dejar enteros y con piel y sólo le vamos a hacer un corte con el cuchillo también vamos a preparar el pollo lo cortamos en trocitos yo estoy usando contramuslos de pollo deshuesado pero puedes usar la parte del pollo que más te guste en una sartén ponemos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra cuando esté caliente ponemos los ajos y a fuego suave los vamos a tener hasta que los ajos comiencen a coger un color doradito entonces lo sacamos a un plato y lo reservamos en este mismo aceite que ya lo tenemos aromatizado con los ajos vamos a poner el pollo subimos el fuego y lo tendremos varios minutos le ponemos sal y pimienta recién molida y una vez que vemos que el pollo comienza a dorarse comienza a coger un color tostadito ponemos de nuevo los ajos en la sartén unas hojas de laurel y el vino en este caso voy a usar un vino blanco pondremos 200 mililitros puede ser también un vino oloroso le añadimos 100 mililitros de caldo de pollo o agua y lo vamos a dejar cocinar a fuego fuerte hasta que veamos que el vino y el caldo ha reducido bastante nos debe de quedar como una salsa antes de apartarlo del fuego le ponemos perejil fresco picado por encima y ya sólo tenemos que servirlo acompañado de unas patatas de una ensalada una receta que la preparas en un momento y que está súper rica espero que te haya gustado y que te animes a prepararlo en casa hola hoy preparamos unos ricos nuggets de pollo caseros la receta preferida de los peques de la casa comenzamos poniendo en un recipiente 300 gramos de carne de pollo picada también vamos a poner una rebanada de pan de molde que la cortaremos en trocitos un chorrito de leche como unos 50 mililitros dos cucharadas de queso crema de que eso tipo filadelfia el mascarpone también te sirve y queda muy rico una cucharadita de sal una cucharadita de ajo en polvo o ajo molido un poco de pimienta molida una cucharadita de perejil fresco o seco el que tengamos en casa y una cucharadita de cebolla en polvo una vez que ya tenemos la masa bien homogénea la vamos a tapar y la vamos a meter en la nevera al menos dos horas así nos va a coger consistencia la masa y va a ser más fácil después moldear los una vez que ya ha pasado ese tiempo pasamos a rebozar los tendremos en un plato harina en otro plato un huevo y en otro plato pan rallado batimos el huevo y ahora ya vamos a sacar la masa de los nages de la nevera y vamos a ir cogiendo porciones con una cuchara con la ayuda de las manos bien limpias yo me engrasado un poco las manos con aceite porque así no se te pega la masa es mucho más fácil y cada porción vamos a ir pasándola por primero por harina le quitamos bien el exceso después lo vamos a pasar por el huevo batido lo bañamos bien para que se impregne por todos lados y por último pasamos al pan rallado haremos lo mismo con toda la masa hasta que ya tengamos todos los nages preparados que los puedes hacer en el momento o los puedes guardar en el congelador y tenerlos listos para cuando los necesites y ya cuando los vayamos a hacer sólo tenemos que freírlos o en aceite de oliva o en aceite de girasol o también los podemos hacer al horno se calienta el horno a unos 180 a 200 grados y los ponemos en la bandeja hasta que veamos que comienzan a coger color y ya veis qué fáciles son de hacer estos nages de pollo que siempre son más naturales si los preparamos en casa porque los procesamos nosotros y elegimos los ingredientes que queremos ponerles también son perfectos para llevar de picnic si vamos a la playa o al campo porque si se los come fríos están igual de ricos espero que te haya gustado esta receta y que te animes a prepararla en casa hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a hacer una receta de esas que tanto nos gustan fácil rápida y rica preparamos unas alitas de pollo al adobillo comenzamos poniendo en una sartén que sea amplia un buen chorrito de aceite de oliva lo ponemos a fuego alto y cuando el aceite esté caliente vamos a poner las alitas de pollo que ya las tenemos cortadas y bien limpias de los restos de pluma las voy a poner todas a la vez ahora le vamos a poner el fuego medio alto y la vamos a dorar durante varios minutos es importante que las alitas estén bien doradas si lo prefieres la puedes hacer por tandas y después una vez que ya las tengamos todas hechas se ponen todas en la misma que afuera el proceso de dorar las alitas a fuego medio te va a llevar como unos 15 minutos le iremos dando vueltas para que se doren por todos sitios por igual y ya cuando veamos que las alitas están bien doraditas le vamos a quitar un poco de aceite porque tiene demasiado entonces ahora una vez que le pongamos el adobo nos va a quedar demasiado aceitosa así que le quitamos algo más de la mitad del aceite que tiene este aceite lo vamos a guardar en un bote porque lo podemos usar para cualquier comida y ahora vamos a hacer el adobo es muy sencillo vamos a poner unos dientes de ajo en el vaso de la batidora yo he puesto seis porque son pequeños ponemos un poquito de sal orégano una cucharada sopera de orégano pimentón dulce una cucharadita de cominos en grano un poco de pimienta molida dos cucharadas soperas de vinagre de vino si lo prefieres puedes usar vinagre de manzana y un poquito de agua como unos 50 mililitros y ahora lo vamos a batir todo bien si no tienes batidora en casa o prefieres hacerlo un mortero también lo puedes hacer igualmente y vamos a echar el adobo que hemos hecho sobre las alitas y seguimos a fuego medio lo vamos a tener como unos 5 minutos más hasta que veamos que el adobo ha reducido va a reducir el agua y se va a quedar como en el aceite entonces es cuando tendríamos listas nuestras alitas de pollo ya veis que es una receta súper fácil ya las tendríamos preparadas las haces en un momento y están súper buenas espero que te haya gustado la receta de hoy darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar una receta de filetes de pollo con una salsa súper sencilla y que tendrás lista en 10 minutos no te pierdas esta receta que empezamos lo primero que vamos a hacer es poner la nata para cocinar en un recipiente y la vamos a aromatizar con las pimientas verdes que vamos a usar yo voy a usar pimientas verdes que vienen húmedas que vienen encurtidas pero las puede usar igualmente las pimientas secas dos cucharaditas lo mezclamos bien y lo dejamos reposar unos 8 o 10 minutos mientras vamos a poner en una cazuela o en una sartén un chorrito de aceite de oliva y vamos a rehogar media cebolla que la tenemos bien picadita lo ponemos a fuego medio alto y lo dejaremos como unos 4 o 5 minutos hasta que veamos que la cebolla comienza a ponerse doradita le ponemos un poquito de sal para que sude y suelte más el sabor y una vez que ya va cogiendo ese tono dorado le vamos a poner un chorrito de brandy puedes usar si no tienes brandy puedes usar vino blanco subimos un poquito el fuego lo dejamos evaporar y una vez que ya el brandy ha reducido por completo añadimos 200 mililitros de caldo de pollo puedes usar si no tienes caldo de pollo puedes usar agua y si vas a hacerlo para acompañar el pescado puedes poner caldo de pescado ahora lo dejamos cocinar a fuego alto un par de minutos que veamos que ha reducido un poquito el caldo y es cuando le vamos a añadir la nata con las pimientas verdes ya sólo nos queda integrar bien la nata con la salsa y dejarla un minuto y medio dos minutos hervir para que reduzca un poco y coja una textura un poco más cremosa no la dejes demasiado tiempo ya que una vez que lo apartemos del fuego y pierda un poco de temperatura va a espesar un poquito más y por último ya sólo tenemos que hacer unos filetes de pollo a la plancha con unas gotas de aceite lo tendremos hasta que estén doraditos por cada lado lo sacamos y ya sólo tenemos que servirlo con nuestra salsa a la pimienta verde que como habéis visto es súper fácil de preparar y que además está buenísima espero que te haya gustado esta receta que te animes a prepararla en casa que la vas a tener lista en un momento hola bienvenidos y hoy que comemos hoy hacemos una receta muy fácil pero que siempre triunfa vamos a preparar lagrimitas de pollo vamos a necesitar pechuga de pollo ya limpia sin el hueso que ahora la vamos a trocear un chorrito de vino blanco yo voy a usar un vino fino de jerez zumo de limón ajo en polvo ajo molido pimienta y sal esto lo vamos a necesitar para macerarlo después vamos a necesitar harina de trigo común huevos y pan rallado y por último un aceite de oliva suave para freírlas vamos a empezar cortando el pollo vamos a cortar en tiras finas más o menos todas del mismo tamaño y del mismo grosor también lo puedes hacer en daditos como tú prefieras esta receta es una receta muy típica de los bares andaluces y la puedes encontrar tanto a tiras como a cuadraditos así que como te sea más fácil así cortas el pollo ya una vez que lo tengamos todo cortado lo vamos a poner en una fuente lo vamos a salpimentar echamos sal y pimienta ponemos también el ajo en polvo una cucharada el zumo de limón yo voy a usar el zumo de medio limón porque estos limones si tienen bastante zumo si no pues le echamos el zumo del limón entero y ponemos un hilito un chorrito de vino blanco ahora lo vamos a mezclar todo bien para que todos los trozos de pollo cojan por igual los condimentos lo tapamos lo llevamos a la nevera y dejamos macerar al menos dos horas si lo dejas de un día para otro no pasa nada aún mejor más sabor va a coger el pollo una vez que ya lo tengamos macerado lo que vamos a hacer es empanar lo primero lo vamos a pasar por harina después por huevo batido y por último por pan rallado yo voy a hacer algunos también con panko que es un pan rallado estilo japonés que quedan muy crujiente quitamos el exceso de harina una vez que pasemos el pollo por la harina de trigo después lo pasamos por el huevo y por último el pan rallado y así vamos a hacer con todos los trocitos de pollo si no los vamos a consumir todos en el momento que lo hacemos son perfectos para congelarlos y sacarlos en cualquier ocasión que los necesites ya por último en abundante aceite de oliva suave bien caliente pero que no esté humeante los vamos a freír para los que no queráis hacerlos fritos también os digo que se pueden hacer en el horno o en una freidora de aire quedan muy ricos un poco más seco quizás pero quedan muy ricos ya una vez que veamos que han cogido este color doradito lo sacamos en un plato con papel absorbente para quitar el exceso de aceite y listo para llevar a la mesa os aseguro que esta receta tan básica siempre es un éxito a los más pequeños de la casa les encanta y a los no tan pequeños también espero que te haya gustado la receta darte siempre las gracias por estar ahí y ver mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en las redes sociales tanto en facebook como en instagram nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego